Fue muy linda la experiencia, mucha presión por saber que estaba peleando un podio, pero se logró, ya tengo mi preciada medalla de tercer puesto. El viernes ya tengo los 100 pechos, que ahí espero también estar arriba del podio. Es una experiencia única porque hacer nuevos amigos, es muy linda esta experiencia. Fueron dos logros tempranos porque, bueno, me tocó en la segunda jornada. La verdad que, sobre todo los tiempos que hice, no me los esperaba. Yo venía a hacer mejores tiempos de los que venía haciendo, pero no tantos como esto. No, me voy recontento, feliz y chocho, diríamos en casa. Los Juegos Internacionales, viste, se tratan de eso sobre todo, ¿no? Es hermoso encontrarse con amigos que consisten en torneos. Te los encontrás acá, andar con tu remera que hice San Luis para todos lados, encontrarse chicos que vemos en los nacionales, chicos de otros deportes que vos decís son amigos míos de San Luis y te los encontrás en la calle y poder ir a verlos competir o que ellos vengan y charlar, ver, aprender otras disciplinas. Sí, sí, me encanta, me encanta. Vendría toda la vida a los Juegos Internacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!